Otra vez soy yo, hablando con mi voz normal Yo había dicho que no iba a tocar este tema y no voy a dar nombres ni voy a decir nada al respecto de este canal que anda haciendo su desmadre En una, porque lo único que quiere es tener vistas, tener suscriptores pero que poca madre que quiera conseguir todo esto a cambio de hablar más de otra gente Yo sé que es alguien que me conoce Alguien que sabe que hice en mi pasado que sabía que onda conmigo, ¿no? Pero bueno, yo sé que esto, todo se va a regresar y este chico o chica que está haciendo esto piensa que es algo muy equis, que es un juego pero no, no es un juego porque es muy delicado ya que está, no sé, está como que todo obsesionado y no sé, no sé qué tanto daño le haya hecho mi existencia o qué tanto le hice porque yo que recuerdo nunca le he hecho daño a alguien como para que esté haciendo este tipo de cosas y me quiera destruir totalmente Una, no me afecta como que ay, me voy a poner a llorar por lo que está haciendo Lo que me afecta es que la gente que me seguía me sigue, les crea este tipo de tonterías que está haciendo esta persona y obviamente yo no crean que me estoy quedando con las manos cruzadas y que haga su desmadre porque esto se va a apagar y todo lo que están inventando son chismes se los juro que son chismes yo les puedo jurar por lo que más quiero que todo lo que hice son chismes, ¿ok? aparte, imagínense qué tan mal de la cabeza está como para que yo suba algo y este güey lo vea súper mal por decir, hice lo de los perritos neta, yo lo hice con súper buena intención de todos modos, aunque no me ayudaran yo lo hago yo desde que llegué a mi casa aquí donde vivo siempre les he dado de comer a los perritos sin recibir nada a cambio pero esos perritos tenían dueño entonces yo lo que quería era como que me daba coraje que el dueño no hiciera nada que nosotros no teníamos por qué estarles dando de comer si no eran nuestros perros pero también este güey lo tomó súper mal que yo nada más quiero dinero que me lo gasto en pedas cuando no es cierto todo lo que yo me gasto en mis fiestas es mi dinero ni siquiera es el dinero de mis papás porque desde que yo empecé a ganar dinero en YouTube yo no le pido dinero a mis papás para nada se los juro, para nada y yo les he dicho que desde que yo empecé a ganar mi dinero yo cuando todavía no ganaba dinero yo nunca he sido de las que les gusta estar pidiendo dinero a sus papás porque yo sé que mis papás pues ya han tenido mucho con nosotras somos dos niñas y siempre nos han dado lo que todo lo que ellos quieren y necesitamos nosotras como para que todavía ya de grandes que quiero esto tu papá te lo esté comprando que ahí se me antojó un labial tu papá te lo esté comprando como que no me late ese pedo y aparte muchas veces mis papás no podían comprándolo entonces yo no comía en los recreos por ahorrar mi dinero y no pedirles a mis papás estas son cosas que uno no sabe y aparte otra cosa este güey se está metiendo con las cosas que hice en mi pasado todos tenemos un pasado que no sé que tantas cosas hicieron pero porque viene él y expone todas estas cosas es súper delicado lo que estás haciendo porque yo tengo otras influencias que me han estado diciendo todo lo que estás haciendo que tienen un grupo en whatsapp que hablan tiran mierda de mí que andan rolando en donde vivo muchas cosas que realmente dan miedo pero esta es una persona cobarde porque si fuera alguien con huevos con suficientes huevos o varios ve dímelo en la cara hazme lo que quieras pero en mi cara no lo puedo hacer porque eres un cobarde eres un cobarde que no puedes resolver las cosas como un hombre o como una mujer bien entonces demasiado daño que estás haciendo realmente tal vez yo no me lo tomo tan personal y no me quiero dejar caer porque yo sé que es alguien que está ardido no sé qué chingados te hice como para que neta no no tengas otra cosa más que hacer más que estar viendo qué estoy haciendo en donde estoy para tú tener un nuevo video y estarme hablando de que ay es lesbiana a ti te vale verga si yo soy lesbiana y no no soy lesbiana pero todo lo que yo hice en mi pasado te tendría que valer verga como a mí me vale verga lo que hayan hecho otras personas porque todas tenemos nuestro pasado y todos nos hemos equivocado en algún momento son muchas cosas que realmente me enojan demasiado y no he querido hacer nada pues porque es como darle importancia y yo no voy a decir el nombre del canal es más este video no va a tener comentarios porque no quiero que vayan a empezar es él es él para darle vistas yo solo quiero decirte que no me voy a quedar con las manos así y va a tener justicia tú crees que esto no va no va a proceder legalmente aquí en México bueno te explico la ley olimpia ya está está súper aprobada aquí en México y obviamente está de la verga esto que estás haciendo porque te puedes ir a la cárcel yo no te voy a mandar a la cárcel ellos solitos lo van a hacer porque obviamente es un delito un delito cabroncísimo lo que estás haciendo y yo es lo único que voy a hacer lo único que voy a decir ya no voy a decir nada solo quiero decirles que no me voy a quedar callada ya no y si tú estás pasando por algo similar no te quedes callada en serio no te quedes ni callado porque lo que están haciendo neta es un delito y es muy fuerte porque las personas que están viendo sus videos me están me están viendo como la peor persona cuando eso no es cierto yo no soy ninguna mala persona y si por ganar dinero en YouTube está mal ¿cuántas personas no ganan dinero en YouTube? neta ¿cuántas personas no crees que ganan esas personas que tienen 3 millones de suscriptores? no me meto con nadie yo no me meto con absolutamente nadie pero bueno ¿piensan que es muy divertido también insultar a una mujer por su físico otra cosa? ¿crees que está divertido juzgarme a mí o burlarte de mí por mi cuerpo porque subí de peso? ¿crees que está chido que me digas marranita? si yo fuera una niña traumada una niña que tiene problemas de alimentación una niña que realmente le afecta todo este tipo de comentarios puedes llegar muy muy lejos puede llegar una niña hasta dejar de comer todo esto que estás haciendo realmente es muy grave muy grave y gracias a Dios yo no soy una niña así porque yo ya superé todos esos pedos que tenía en la cabeza desde hace como 3 años que si llegué a hacer tonterías por estar flaca por no verme gorda porque casi toda mi vida fui gordita y los niños eran muy hirientes y yo sé que el que está detrás de todo esto es un niño un niño que no tiene la atención que quisiera tener o que no cumplió su sueño como yo lo estoy haciendo porque hay alguien en especial que igual quiso ser youtuber o tener gente que lo quisiera y no lo pudo hacer y mira yo en donde estoy yo estoy cumpliendo todo lo que en algún momento de chiquita quise y tal vez no son muchos suscriptores pero estoy super agradecida con todo lo que tengo porque no me falta nada no me falta nada a todo el esfuerzo que he tenido a no dejarme caer y no voy a dejarme caer nada más por un pinche canal pedorro que lo único que está haciendo es hacer chismes como vieja verdulera literalmente y pues nada neta si tú eres alguien que está pasando por algo así no te quedes callado en serio porque también otra cosa super gravísima es que están diciendo que tengo que tiene el pack o sea dime que cabeza tan pendeja es para decir si se suscriben a mi nuevo canal les voy a pasar el pack de Wendy no mames niño rata virgen no mames ustedes saben que yo les he dicho que no tengo pack y si lo que tengo en OnlyFans ni siquiera es un pack completo porque son fotos en lencería fotos sexys y yo nunca a mi ex novio o a mi ligue o a alguien así le mando fotos mías desnuda y este wey está subiendo a sus videos un photoshop de quinta de 5 pesos literalmente si vas a hacer tus videos pues échale ganas y ponme aunque sea un cuerpo que se vea bien real porque todo lo que están sacando es de mi ask ask que tenía hace como 5 años y no he abierto desde hace 4 o 3 años que no sé nada de ese ask y pues nada es alguien que realmente no tiene nada que hacer su vida es tan miserable que tiene que bueno que quiere obtener y lo ha obtenido suscriptores vistas chingando a otras personas que ni siquiera se meten con esa persona están más que ardidos y pues nada si tú quieres creerles creerles estás en todo tu derecho pero yo ya no me voy a quedar callada y esto no se va a quedar así es lo único que te quiero decir y pues nada espero que sigas creciendo si te gusta crecer de esa manera chingón pero pronto vamos a ver quién reye mejor chingón 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 Gracias.